Bueno, esta es la segunda vez que voy a intentar encontrar el look de Lesslie, esto es un gran challenge porque yo puedo ponerle los mil looks, la puedo traer así, no sé, vampira del oeste, no sé, sirena del pacífico, pero si ella no se siente bien consigo misma, nada le va a quedar, más bien la que tiene que cambiar es ella por dentro. Oye, ese, estoy aquí y ese no es mi trabajo. Hola, polinesios, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, yo me llamo Lesslie y yo soy Karen y estoy aquí de nuevo con esta niña viendo qué vamos a hacerle. En el video anterior que hicimos, les dijimos que ustedes pusieran qué look les gustaría qué aplicar en Lesslie y ustedes llenaron los comentarios y el que más tuvo comentarios fue el look de E-Girl. E-Girl es una chica gótica, oscura, le gusta como un poco el punk, tiene un poco de punk, un poco, no, no es que son punk, es un poco de punk, entonces viene como esta influencia. En lo personal, a mí me encanta mucho el look de E-Girl, de hecho me di cuenta que tengo muchas cosas en mi closet que son de ese look, de ese estilo. Me imagino, me imagino. Así que pues vamos a empezar, primero vamos a empezar con el look. Vamos a empezar con la base, la base es pues el color natural de tu piel, entre más blanca sea tu piel, pues se logra mejor este look porque este look usa mucho los contrastes entre el blanco y el negro, entonces si el pelo es negro, la piel es como muy blanca, entonces eso se ve también bien, pero aquí vamos a usar nada más la base del color de Lesslie. Muy bien, vamos a usar esta paleta que me encanta que se llama Blood Sugar, además esta paleta tiene mucho este look que quiero buscar ya que son los colores, no, van a ser estos porque son los colores rojos, vamos a hacer un look entre rojo y un poco de magenta para poder resaltar esto. Una de las principales cosas que Lesslie pues acaba de arruinar, que no te dije que hicieras, es ¿por qué te pintas las telas? Me las pinté desde hace rato. Despíntatelas. ¡Ay! ¿Ven? Que enojona. ¿Ven? Yo nunca le dije, píntate las cejas y se pintó las cejas, así que les vamos a desmaquillar, desmaquillar las cejas y vamos a empezar a ponerle este color, estoy entre este y este de aquí, entonces vamos a usar estos dos tonos. Estoy poniendo primero la base, es un rojo claro y lo que vamos a hacer es ir haciendo y llevar el maquillaje hacia afuera, porque lo que vamos a hacer es ponerle un ojo así alargado. De por sí ya tengo ojos chiquitos, ¿cómo quieres o pretendes hacer eso, hermana mía? Lo vamos a lograr. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerle también en la parte de abajo, ponerle rojo y vamos a usar el mismo tono. Tenemos que hacer dramatismo, entonces el dramatismo lo vamos a obtener poniendo color en la parte de abajo. ¡Ay, me está entrando! Te estoy… ¡Ay sí, me está sombrando! ¿Qué te estáis acudiendo el ojo? Lo que voy a hacer ahora es difuminarlo para que se vea como natural, exacto. Muy bien, después de esto, sigue el delineado, porque este delineado es un súper delineado muy largo. ¿Muy delineado? Muy delineado. Lesslie, conoces más tu ojo, que yo no sé hacer delineado sin ojos ajenos. ¿Cómo quieres que haga el ojo? Súper delineado, ¿ok? ¡Listo! Ahora ya quedó el delineado, vamos a hacer unas cuantas detalles. ¿Estás listales? Pues ya que, o sea, la verdad es que sí estoy nerviosa y vamos a ponerle un cejito aquí. ¡Ay! Pues aquí vamos en la transformación de e-girl. Ahora lo que vamos a hacer es las cejas. Como les dije, el cabello oscuro es de las cosas que caracterizan a las e-girl, así que lo que vamos a hacer es ponerle un poco las cejas más oscuras a Less y voy a ver si logro hacer un diseño más delineado para Lesslie. Muy bien, ya tenemos las cejitas, vean cómo quedaron. Estas cejas es muy icónico de este look, como les estaba diciendo, son unas cejas que van desde la mitad hacia afuera para que puedan hacerlas rectas. Normalmente las chicas que tienen estos looks, si sus cejas no son así, lo que hacen es rasurarse la mitad de la ceja para que ellas fácilmente puedan dibujar las cejas de su manera, ¿no? Yo no les rasuré las cejas a Less, pero sí lo que hice fue taparle un poco con pegamento y le puse un poco de maquillaje para que no se viera tanto y con esto coloríen. Y también ya le pusimos los labios. El make up ya está, ahora va a ser el pelo. Como Lesslie no cumple las expectativas del pelo del look de e-girl, vamos a tener que ponerle una peluca. Bueno, entonces vamos a trenzar el pelo para poder meter la peluca. Muy bien, bueno, ya tenemos aquí a Lesslie preparada para ponerle la peluca. Primero si ustedes cuando se quieran poner una peluca siempre, los dos deditos enfrente, agárrala bien y hacia atrás. ¡Ay, Dios mío! Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer unos chonguitos. ¿Unos chongos? Sí. ¡Muy bien! Ya logré peinar esta peluquita. Lo que me gusta de este look es que tenemos estos... Como mechones. Como mechones de color distinto. Como tu color, hermana. Sí, son como estos mechoncitos así, entonces ahí están. Ya estamos listas para el outfit. El outfit, ¿están listos? ¡Qué emoción! Así que vamos. ¡Sí, Lesslie! Estoy en shock. Estoy en shock. Estoy en shock. mucho como se ve, de hecho las botas, la falda negra, esto son como cosas que son muy específicos de este look, también los ojos, el delineado y un poco como estrellas, también luego se ponen cruces y el pelo de color o si no, color negro oscuro y unos toques como color rojo o rosa, se ven super super cool. Lesslie, aquí te ves muy muy bien, yo creo que te ves bastante bien. O sea, sí, me encanta como se ve, pero yo siento que soy tú, entonces no podrán identificar. No, yo no me maquillo así. Soy como una versión más girly de tu versión. A ver, ¿te gusta a ti? La verdad, me siento un poco oscura, me siento fuera de lugar, siento que está como muy apretado, pero al mismo tiempo como muy aglugado. Lo que vamos a hacer, vamos a seguir buscando más looks de esto. Este outfit me encantó muchísimo, realmente está como muy padre, está más cómodo que el de hace rato, aunque este es vestido, pero está super super cómodo, puedo moverme y quiero decirles que mi hermana es increíble recreando estilos, es la mejor. O sea, yo confiaré en ella para que me pudiera recrear un estilo, solamente que sí es demasiado atrevida y eso a mí me da mucho miedo, es muy. Entonces, ¿vas a dejar que te haga un cambio de look verdadero? O sea, a ver, ¿qué tanto? Sí o no. Sí, pero con un 80 de libertad. Sí o no. Sí. Me dejo ahí en tus manos, hermana mía. No. 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 No.